Música Y vamos a explorar un antiguo sanatorio, hospital, donde ha perdido la vida mucha gente Esta sensación tan fuerte, ha sido exagerado De verdad, me estoy volviendo loco ya Papá, estás en la habitación donde ha muerto la gente Puede ser algo menos creepy el sitio, de verdad, eh Que no hay nada que no sea chungo Yo me estoy diciendo que está notando crujimiento, así que No, no, no es que los esté notando, es que los estoy viendo Creo que este es el sitio más creepy en el que he estado nunca, sin duda Vamos más caminando por aquí Es que no quiero que haga Papá, que no veo, me esté dando tanto miedo La interna, la interna, la interna No, la interna, la interna Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Estamos ante una de esas aventuras que van a gustar muchísimo Porque el simple hecho de imaginármelo me pone todos los pelos de punta Desde que se planteó esta idea de explorar Vamos a ver qué hora es, no pensé que es muy temprano aquí Son las 1 y 45, ¿vale? Es bastante tarde, es de madrugada, es completamente de noche Y vamos a explorar un antiguo sanatorio, hospital Donde ha perdido la vida mucha gente, antiguamente, eso sí que es verdad Pero que tiene una energía, tiene algo que da un mal rollo Que es espeluznante Aquí estáis viendo que para empezar tienen paredes tapeadas Como para ocultar algo Aparte está como tapeado de forma muy marronera Esto está tapeado también, esta ventana de abajo Otra pared tapeada Este está súper tapeado La ventana también Gracias al rodaje que estamos haciendo aquí Que estamos grabando rabia 6, tenemos el acceso a estar por las instalaciones Y ahí para arriba, no sé si verá algo en cámara Pero es todo muy espeluznante ¿Qué es lo que pasa? Que hay zonas que se pueden visitar y zonas que no Zonas prohibidas Pues esas zonas prohibidas son las que vamos a explorar ahora Esta yo Hermano, la madre que te p*** No sé dónde estás No, lo peor es que el ruido lo he escuchado allí ¿Sabes? Y he mirado para allá Y de reojo con esta pedazo de sudadera te he visto ¿Cómo está? ¿Qué? Pedazo de sudadera Ah Luego te diré de hacer la broma en mitad de una catacumba secreta Así como para perder el miedo, ¿sabes? Cuando estoy muy cagado Y yo creo que así, respirado Suena, a lo mejor suena como un ritual Puedes encontrarlo en www.rseguralr.com No grites mucho No estás grabando justo No, no, no es por eso Es porque ya ha venido aquí varias noches la policía a intentar parar el rodaje por gritos Sí, tengo escenas Joey, ¿estás preparado para explorar todos los secretos, todos los pasadizos Y por supuesto todos los sitios prohibidos de este lugar? Todos, todos Es que lo vi de lejos Joey, ahora vamos a hacer poquito ruido Porque tenemos que pasar desapercibidos Toca una operación que me hace ilusión hacer Rollo 007 Espías Porque si entramos por la plaza principal Nos van a pillar Pero yo me sé una manera de entrar de forma secreta Vente, vente Están allí también Espera Sara, yo creo que a lo mejor van a ver un poco el foco, ¿no? No pasa nada Hay que disimular Están allí trabajando Voy a asomarlo La entrada es esta de aquí Tú, entra, entra, entra Arena de playa Iba a hacer un gato y me has quitado la luz Que se me mata Me imagino la intro Yo voy yéndose Embrazar solo las piernas Y te van bien grabado Vale Tío, es la típica escena de rec ¿Qué pasa? Tío, vale Mira el techo, mira el techo arriba Mira usted Shh No viene para aquí No viene para aquí El techo es esa otra cosa Pero no parece que haya nada Me iba a meter a dar todo un susto Y escucha como Así Como si fuera una rata Y me ha ganado Vale, vámonos de aquí Os lo juro que me ha asustado Abre eso A lo mejor vamos a pasar por uno de los sets De la serie Vale, qué mal rollo Es que esto ambienta que no vea ese Me voy a llevar un par para arriba El paraguas es tu arma ¿Qué es esto? No sé lo que hayas Pero sí que era que antes de entenderlo Es raro O sea, todo es raro Todo, todo, todo No quiero que lo que sea que haya Aquí hace tanto Piensa que soy una amenaza Tío, parece un videojuego En plan, estoy encontrando desbloqueables No, para ti ¿Qué tienes tú? No, para ti Estamos a punto de meterme En el paraguas Aquí nos metimos Y era de día Pero evidentemente de noche Cambia todo Literalmente Muchísimo Tío, da todo muy mal rollo Aquí tenemos una cocina Que no quiero ir solo por aquí Cuando ha pasado aquí Lo del otro día Pero fijaros el estado de esto Lo mal que aquí no se pueda pasar Mira, tenemos aquí Una de las puertas tapeadas Como esto Todo en tona reventada Y eso tapeado Para que nadie pueda pasar Yo digo que está Arreglado de manera Está estropejado Y no sé Sí, el suelo O sea, básicamente Chaval, lo que está pasando ahora Es que como vas con el cuerpo Muy rayado Lo máximo que pase Saltas No es como cuando vas de día ¿Sabes? Lo normal Cualquier cosa Saltamos Perdón por el crimen Me ha asustado yo Y estaba pactado Verás tú el karma Espera, espera, espera Porque aquí es Esta es una puerta Que se cerró Sola Esto de allí Esta de aquí Comprobamos que esta vez No hay ninguna actividad Extraña De hecho se frena muy en seco Sí Parece que alguno quiere entrar Me estaba yendo Y se me cerró detrás Que no tiene donde agarrarla Que no sé si está grabado Te lo juro Pero mírame la pierna Tengo todos los pelos de punta Joey, vamos a la toma, ¿vale? ¿Estás bien? No quiero seguir viendo ese pasillo Le das un poco para arriba Vale, subimos la puerta No, no, no No sé Nunca había pasado algo así Esta sensación tan fuerte Ha sido exagerado Que ha sido A un centímetro de mí Que si llega a pasar una milésima antes Me cierra una puerta en la espalda La que me empuja con la puerta Hay que verla Tomás, espérate Vamos a verla Vamos a verla Me están cortando las ganas De seguir Vamos a subir por aquí un poco, ¿vale? Pasadizo Que es lo más genio Que pase, lo más No quiero pasar con las puertas Te pillas ahora Me va a asustar Yo no quiero tener la cuenta de descubrir hasta ahora Vamos a hacer una promesa A partir de ahora No hay susto, no hay broma No, no, no Va a partir lo mismo Estoy en estado de que como me asustes Me cago encima literalmente Ya que estás jodido No voy a hacerte eso De verdad, me estoy volviendo loco ya ¿Qué es esto? Ya tienes un arma Es que todas las puertas tienen que tener una ventana Es en plan Aparte, esto es en la habitación donde ha muerto la gente Dios, es que esto es un hospital, no sé si lo has hecho Sí, sí Sí Me cago en la Te lo juro, te lo juro Te lo juro que no te estoy haciendo O sea, no has sentido muy heavy Pero has producido algo Es que hay una camilla ahí Te lo juro que no te estoy haciendo Esto es un hospital que está activo Tiene como muchas cosas del hospital ¿Hay pastillas? Desayuno, tarde, noche, el suelo Qué linda, tío Tío, hay muchísimo material aquí O sea, esto en teoría no está en uso Aparte, está como todo encendido No sé por qué Sí, o sea, técnicamente Esto no debería estar encendido Ah, bueno, perdón La camilla, tío Vale, chavales, pues ahora Te doy la opción de subir arriba o bajar Vamos a seguir subiendo Pues adelante Es hora de madurar Esa muleta se va a caer y te va a asustar Aquí en la parte de arriba No hemos estado en ningún momento del set Oye, mira que críntico lo venido Es que todo el rato va a pasar algo por encima El arma definitiva contra los monstruos No me paranea con eso, te lo juro, una paranoia de Jesús Te lo juro, o sea Cuando estamos paseando por un sitio donde se ha muerto gente Como cruce, déjalo, déjalo Pero si es para defenderlo No, déjalo, nunca se me ha animado Jesús es mi pastor Nada me falta Vaya, qué gran decepción me acabo de llamar Es más, es un poco de rato que me ha llegado con pedazos de susto de la hostia Te lo juro Vale, me gustaría llegar a la terraza de alguna manera, tío Que no recuerdo A ver si el último muerto de este voy a ser yo Me caigo, sí Me ha venido bien esto porque me ha sacado la parada Porque todo el rato Miro para allá e imagino encontrarme algo Miro para allá e imagino algo Puede ser algo menos creepy el sitio, de verdad Que no hay nada que no sea chungo Alex, tu zona Uy, te da la araña en la pierna Un váter que tampoco se usa Te está dando mal cuerpo, te lo juro Y me da ganas de salir corriendo al sitio O sea, tengo el cuerpo No me gusta esta sensación, no me gusta nada El exterior Ando con la parte de arriba de la queja, eh No vengas tan pegado a mi Porque vamos, somos mucho peso El yo me está diciendo que está notando crujimiento No, no, no es que los esté notando Es que los estoy viendo Pua, chunguela, tío Hostia, la madre Uf, pero si parece el sitio del que se ha escapado El Frankenstein Aparte está rollo un poquito abierto En plan, pasado Tengo el lágrima del ojo semilleno, eh Mira, mira, mira los pelos, bro Mira lo que estoy viendo yo desde aquí Te lo juro que me voy a acosar a la cámara Pero no lo hagas conmigo delante Que lo que sea que salte me cae a mi Creo que este es el sitio más creepy En el que he estado nunca sin duda Lo que me ha miedo es el techo, tío Si, de hecho está rejado por ahí El techo puede ver Llenamos con el centro, puede ser Pero mira, aquí hay un libro aquí abajo Venga ya, tío Te lo juro que esto parece planeado Vale, no hay nada raro, vale, vale Te lo juro que llegara una biblia Alguna cosa Es el hospital, el servicio de urgencias Lo pone ahí Hostia, bien usado el libro, eh Está bastante lleno Vamos a comprobar si peta Oh, Dios, ni de coña me meto ahí Ha crujido bastante No, no, es que se ha hundido el techo Vamos a hacer esto como estaba Qué pena De hecho, mira esa madera como está apoyada ahí En plan de decir, mucha utilidad No he pensado Como el tío, desde aquí Así se estaba hundido Me van a subir aquí que esto es piedra, eh Sí, esa parte yo Hasta aquí estoy bien Dios, no me gusta nada estar aquí Nada de nada Noto una energía rara, eh Vale, es que sí Noto una energía que no me gusta En plan, me noto incómodo y solo me he subido Me parecen como espejos, ¿sabes? Lo que miro para adelante Y no parece real eso Yo diría A ver, no te voy a engañar Sé que puedo parecer hipócrita con lo de las tejas Pero esto me parece a esto No, no Dios, hay una cosa de Shaw Ahí Una trampa de Shaw Déjame hacer una comprobación Voy a hacer una comprobación Voy a pisar en el medio ¿Vale? Y aquí, que es donde creo que está la viga Sí, la viga está bien Vale Voy a dar cuatro pasos Es que eso es por donde estábamos caminando Vamos más caminando por aquí Que caminando a ese piso de altura Eso es una trampilla, ¿no? De la izquierda No, ¿verdad? ¿O sí? Creo que sí En plan, tiene pinta de ser algo Ah, Alex Pero tú ves ¿Pero por qué te subes conmigo? A un tejado que no sabemos Está bien No te subas conmigo Vete para atrás Va, la rueda de trampilla tú Vete para atrás Yo avanzo y tú avanzas detrás No sé si sabes cómo funciona el tener el doble de peso Hostia, cómo has crujido ahí tú Ha sido espectacular, ¿eh? Vale, yo creo que puedo, ¿eh? No cierres la puerta, Alejandro Acabo de hablar como el chuso Uy, la sombra, ha sido la sombra Sí, ha sido la sombra, la verdad Ha sido una sombra de araña gigante, vamos ¿Cómo ha sido la sombra? ¿Cómo la ha hecho? Pues mira, me he girando rápido No sé lo que he hecho, pero Ha sido el... Vale, vale, vale Voy yo por el labro Creo que no es una trampilla ¿No? No ¿Qué es esto? ¡Hala, loco! Estos símbolos son satánicos Vale, y la puerta cierra No, me está dando ansia Es que la cerró tú Él me ha visto el vuelo Vente, vente, vente ¡Vale! ¡Espera! Vente, vente, vente ¡Qué último producto que tú! Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Ay! ¡Yo ya! ¡Madre! Hay una figura aquí Dios, me he cagado No quiero estar aquí No quiero estar aquí ¡Vale, vale, vale, vale! Joey, ¿quieres avanzar o me voy a hacer? Ahí vamos a estar en el parque ¡Madre! ¡Estoy muerto! ¡Yo! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Tío! ¡Me ha sonado detrás mía! Es un metálico, es un metálico Es un metálico Tío, ¿qué son los taballos? Mira, 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 mira Lo peo de punta, tío ¿Qué son los taballos ahí dentro? ¡No! ¡Tú estabas fuera! Pero que no Se escucha otra cosa No se escucha otra cosa Pero se escucha otra cosa Por ahí no Para acá, para acá Pero me siento, me siento peor corriendo Para, para, para ¡Sup! Espérate, espérate Yo digo yo, espérate Escúchame Vamos a pensar Nos quedamos aquí dos minutos con el aire Que se habrá caído algo por estar cam... No, no sé Quiero pensar Que no estaba andando Que estaba de pie Mira, en los arcos Viste que había muchos arcos, ¿no? Era arco, tal Otro arco, tal En el arco El suelo es de piedra Ahí es donde estaba yo Porque estaba seguro ahí Y lo que sea que escuché Lo escuché detrás Lo que sea que se haya caído No hemos sido nosotros Ni ha podido ser nadie Porque no había nadie más ahí Te esperamos, güey No, hombre Es que como hay alguien ahí ¿Qué? No vuelvo aquí Vamos tú, no seguro Vamos a parar la GoPro Respiramos cinco minutos de aire Porque no quiero entrar todavía al hospital No quiero entrar Yo tampoco Cinco minutos Me estás haciendo la del flash La del foco y no veo nada Y me va a venir la niña de la societa por el culo, ¿sabes? Vale, chaval Respiramos cinco minutos Bajamos Decidimos si bajar las catacumbas Entre las puertas Y esto es el borde de la psicosis No, no, no No me voy a estar levantando el foco Porque me quedo ciego Lo malo de estas situaciones Cuando estamos dos solos Y cuando uno se raya mucho Y el otro también Estamos perdidos O sea, cuando somos cuatro, cinco, seis Es muy difícil entrar en psicosis Por así decirlo Pero estando dos No es nada difícil, ¿eh? Vale, chavales Han pasado unos diez minutitos Joey Vamos para adentro de una sin pensar Con la luna ahí Vente, vente de una Vamos, vamos No me caes, bro Canto menos pienso y mejor Es imposible Venga, de una Cuanto menos pienso y mejor Tirado Venga, tú primero Venga Vamos A ver, se han escuchado muy lejos Pero es que vamos a bajar un par de pisos Bueno, vamos para adentro Venga, de una ya está Deciros, chavales Espérate Pero posición inocente Qué oculto Eso lo ha puesto bien Loco, me está dando Mira, me voy a coger la serie Yo estaba, chavales A punto de decir Que por veinticinco mil Me gusta hacer un veinticuatro horas En un sitio de este estilo Iglesia, o sea, un veinticuatro horas Versión miedo Se acepta Me parece el único veinticuatro horas Que se ha propuesto en la historia Que me costaría aceptarlos Aunque sepas que me va a afectar más a mí que a ti Lo que tú quieras Evidentemente, no te voy a obligar Te deslanto la propuesta ¿No aceptas? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos dando vueltas por aquí? ¿Sabes qué llevamos? 40 minutos Y tengo unas ganas de tirarme por el balcón Que no me las aguanto Lo que tú quieras Venga, joder Venga, me considero alguien que aguanta esta cosa Venga, le tiramos Pues chavales Que acabo de aceptar Todo el mundo a suscribirse A apoyar esto como nunca Es que esto, tío No es un miedo físico de hacer un aprecio muy grande Es que este miedo está aquí Es totalmente psicológico Yo tengo muchísima imaginación A un veinticuatro horas que va a suponer No estar cansado al día siguiente Sino muchos días No, no, este Yo ya estoy rayado con todo O sea, no voy a ser el mismo después de estas veinticuatro horas Pues más te vale que apoyes Vámonos de aquí Vámonos de aquí, ya Aquí tienes demasiado crítico O sea, de verdad Bueno, estamos aquí en la clara Vámonos, uno, uno Vente, vente Esto Esto Ha pasado fuera de cámara Y la gente No se lo va a creer Yo hubiera dicho Que quiere autosuperar Sus nietos Y para compensar O sea, es que ni puedo terminar la clase ¿Qué es esto? Estoy perdidísimo Bueno, lo que le estaba diciendo a la gente Que he visto esta puerta y me he parado ya Es que yo hubiera dicho que quiere autosuperar su miedo Y meterse en las catacumbas Que prometimos meternos de noche ¿Meternos? ¿Nos metemos rápido o vamos? Pero ahí cumplimos la promesa, tío Hemos empezado el vídeo a las 2 menos cuarto Tío, parece mentira porque son en punto, eh Las tres clavadas, tío Eso es raro Bueno, tú te quieres meter ahí Lo puedo Hostia, hostia, eso ha sido fuerte Pase, pase, pase Ah, que se taque la pared Sí, sí No, tío, qué risa nerviosa Lo por el momento, qué risa nerviosa Qué risa nerviosa Qué risa nerviosa Ufff Wow Mira, toca el corazón Mira Que estoy a ciento y pico Vale, checkpoint Dos minutos de reposo Vale, nos tranquilizamos y seguimos Vale Jowy lo deja en tus manos Si quieres que lo dejemos aquí Lo dejamos con ningún problema Lo que tú quieras No O sea, no te voy a pedir bajar Has propuesto 24 horas y no aguantamos 40 minutos Llevamos un par de horas Y llevamos dos horas aquí Y nos hemos cagado 14 veces y media Y se supone que tenemos que dormir aquí O le echamos un par O no, no, no Si tú le entras, yo le tiro Ay, ¿qué parió? Me ha dado hasta mal rollo El efecto tan agresivo, tío Es que no quiero que haga algo Que no veo Me esté dando tanto miedo Que encima, como también está todo muy en ruinas Hay muchas cosas que se rompen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa puerta Es la que se cerró Ah, vale, que está abierta Joder, de verdad Esto es lo que yo lo veo Y no me lo creo, ¿sabes? Anda, 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 anda Ay, he hecho peor aún ¿Por qué me meto aquí? ¿Por qué me estoy metiendo aquí? Lo estamos haciendo en serio, tío Es esto de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Voy yo primero, si quieres No, 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 no Pues ve ya Porque se voy yo delante tú Y ahora tengo la luz delante A mitad camino no Baja, baja, baja Esto es donde está terminantemente prohibido abajo Pero tengo Terminantemente prohibido Lujo, ha venido ahí Eso se ha venido No, 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 no Te lo he escuchado desde atrás Te lo he escuchado aquí abajo Yo voy a ir arriba, de verdad ¿A dónde llevaré esto? Pero es que no es tan... No es como un... Que se escuche de fondo un... ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Es que mira, por ahí... Escúchame, y por aquí me cago encima O entramos o entramos, lo que tú quieras Pero ya Me estoy metiendo más nervioso también Y si nos vemos más nerviosos se acabó El foco, la madre... La interna, la interna, la interna ¿La interna, la interna? ¿Qué cago? Esto sí... No, ábrela, ábrela Que se vea mucho, bro Abre, abre Hostia, si no le he hecho huevos, eh Vale, chavales, pareceramente Me cago en la madre y me parió ¿Has visto una sombra tú también? Tío, me cago... O sea, nos ha pasado... La sombra que he visto... La sombra que he visto nos ha pasado por el centro Movi, 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 movi La sombra que he visto ha pasado por entre nosotros dos No No, 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 no Vale, por favor, te lo pido como un favor personal No muevas tan rápido la luz porque me cago encima, ¿vale? Ya está, ya, tú, ya, tú Toma, toma el móvil Tiramos de una, ya, se acabó Basta, basta, basta No quiero barrer cuando andamos venido, de verdad A ver... Tío, me siento como en una peli de miedo, pero literalmente ¿Y esa puerta? ¿Y esa puerta de Dark Souls? ¿Qué ingresos, tío? Esta puerta, ¿eh? Pero esta puerta no tiene ningún sentido con el resto de las... Madre ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hay guardia? Hay guardia, claro que hay guardia aquí ¿Hola? Espérate Cuatro, sí, me siento Cuatro, sí, me siento Cuatro, sí, me siento No me voy a acabar que se acabe No me voy a acabar No me voy a acabar No me voy a acabar ¡Va, va, va, va! Por Dios, por como no se da un guardia aquí abajo No, que si no muera Una voz Se acaba de apagar el foco otra vez Acabo el foco Cuarta, 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 cuarta ¡Va, va! se puede saber que hacéis aquí esto es muy peligroso no pero somos del rodaje estamos dando una vuelta que no que hacéis aquí esto es muy peligroso ya perdona pero no somos del rodaje de rabia esta parte ya sabemos que no podemos estar y tenemos curiosidad por esto ya estamos fuera y bueno puede estar comentando lo que estaba diciendo pero perdona o sea ya ha visto que nuestra intención es ni robar nada ni hacer nada que estamos con esa parte prohibida que nos han dejado de todo el rodaje y ya como nos íbamos pues teníamos esa curiosidad de que habrá por eso era muy tenebroso tenéis que tener mucho cuidado porque ha muerto mucha gente los tenían aquí y hay una habitación aquí cerca que hay un mármol y los tenían allí hasta que no los enterraban es decir que podían pasar días hombre es que aquí no se puede estar aquí no se puede entrar esto es una propiedad privada y esto es muy peligroso a cosas anormales que no tendrían que pasar y pasan muchas veces cuenta un poco más que te refieres con cosas anormales para normales sí sí cosas paranormales es decir que ha habido compañeros se les ha pasado muchas cosas puertas que se abren solas ellos las han cerrado hacen sus rondas y cuando se han dado la vuelta han vuelto a estar abiertas todas las puertas y todas las ventanas que se han cerrado para seguir ahora que explorando esto por dentro hemos escuchado ruido hemos escuchado cosas damos por hecho supongo que será un poquito de defensa para no perder la cabeza será el viento será lo otro pues si hubiera que han pasado muchas cosas en zonas donde no hay corriente de aire y cosas y muy raras y tenemos bastante miedo y la gota que ha colmado el vaso ha sido ya cuando hemos escuchado una voz llamándonos la atención una linterna o sea la verdad que ha sido todo como mucha tensión y también te preguntar ese pasadizo como que conecta de un lado al otro que parece está como abandonado eso es un pasadizo que se usaba antigua gente desde la cocina hasta la sala hasta otra sala que hay de la otra parte del del edificio y tuviera tiempo trabajando aquí que es lo que más miedo ha podido pasar o de esto que dices de una puerta que se cierra tal pero ha pasado algo que tú dices esto fue una locura hace poco muy poco había un rodaje de unos chicos y tuvieron que cortar el rodaje porque empezó a llover y cuando se fueron todos del rodaje me quedé solo y una ventana se abrió se cerró y se rompió el cristal y es donde se ponen ellos a estar allí en el grupo para estar relajados y se rompió el cristal y cayó el cristal abajo me llevo eso nos pasa a ti y a mí lo de no que se cierra una ventana que se abra que se cierra que reviente y explote en mil pedazos y después hubo un compañero que estaba aquí haciendo su ronda su vigilancia y estaba dentro del edificio y tuvo que salir corriendo porque notó mucha presencia de alguien que le seguía se encerró en el coche y cuando estaba cerrado en el coche muy tenía mucho miedo miró por el retrovisor del coche y detrás había una niña de 67 años con un vestidito blanco acurrucada blanca pálida cuando la vio salió del coche corriendo y se fue salió del recinto volvió a entrar porque tenía que estar en el coche tenía que estar aquí volvió a entrar en el coche volvió a ver a la niña encendió el coche loco loco o sea mira nos llega a pasar eso y abajo y yo creo que no salimos ninguno de los dos vale pues estoy las gracias porque nos has pillado y nos hemos ido a tiempo antes que nunca habíamos agradecido que nos echaron de algún sitio muchas gracias de corazón por habernos sacado de ahí imagínate nos pasa algo en los pasaditos me da algo a nosotros es que nos han pasado pues golpes de puerta que tal que digo bueno puede que sea el viento ruido como pasos y digo puede ser que sea alguien de rodaje eso es lo que ahora que me di cuenta eso es lo típico que piensas como para no cagarte de encima pero ahora que sabemos que hay un contexto detrás que hay cosas raras de verdad que no sólo somos nosotros que no es nuestra imaginación nada chavales menos mal que es literalmente en la última noche que pasamos aquí el rodaje se ha acabado de hecho he tenido que grabar esto al acabar el rodaje porque hay muchas cosas que no podía haber porque ya sabéis que en rabia jugamos de verdad que es la serie que estamos grabando y no podemos ver spoiler entonces igual si pasamos por una habitación y hay una prueba no podemos verla y pues esperado hasta la última noche así que me alegra saber que ya me voy y que no vuelvo es muy tarde nada un placer muchas gracias y perdona chavales cuando los fuertes recordar que hay vídeos diarios todos los días a las 3 de la tarde nunca se sabe madre de dios yo me estoy arrepintiendo haber pedido me gusta para hacer un 24 años de panorama la verdad por mucho que quieran con nosotros a día de hoy nada no molesta protegido por dios buda y alay si no los protege josefka tenemos la calle revuelta su briquete socio comenta